Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, feliz de compartir con ustedes una vez más y en especial porque esta es la segunda edición del tema 10 cosas que ya no compro. Definitivamente estas son cosas que uno no piensa en el día a día, pero cuando se sienta a analizar o usted ve mi primer video de las 10 cosas que ya no compro y estoy segurísima que va a decir ay pero yo tampoco, ay pero quizás también me funcione no comprarla, es una forma de ahorrar o simplemente una forma de acumular menos. Aquí te va la primera, lentes de contacto ni lentes de vista. ¿Por qué? Porque sencillamente luego de tantos años con lentes, toda la vida, dígase desde los 12 años hasta los 20 y tanto, yo te terminé y decidí, yo dije ya, estaba bueno, ¿me puedo operar? Sí, vamos arriba, vamos a hacer esa cirugía y hasta el día de hoy para mí ha sido la mejor inversión de mi vida. Salir de los lentes ha sido maravilloso, así que si usted también puede salir de los suyos, no solamente se va a ahorrar dinero, tiempo buscando, yo me bañaba hasta con los lentes para poderme ver bien el cuerpo y saber dónde me iba a estregar a ese nivel. Créanme que si lo hacen, también van a agradecer eliminar los lentes de contacto en todo momento, entrando del dedo, quizás contaminado, ya yo salí de eso, no los vuelvo a comprar. Punto 2, ropa que no ame. Sencillamente porque si yo trabajo, si mi dinero me cuesta tiempo y esfuerzo, ¿por qué botarlo en una pieza, un pantalón, unos tenis, un suéter, un vestido que no me guste, nivel te amo, me encantas, me haces feliz? ¿Por qué? Si no te encanta la pieza, si no la amas a primera vez y tú dices, wow, qué bien me queda, no te la compres. Estamos hablando de tu sudor, tu tiempo, tu trabajo, tu dinero ganado con esfuerzo y sacrificio, no te la compres. Hay demasiadas opciones hoy en día, hay demasiadas ventas presenciales y online donde usted puede elegir algo que realmente vaya con usted. Suscríbete, suscríbete, comenta, da like. Lo que quieras decir sobre el video en el que estamos hablando o si quieres sugerir otro, ya he tomado muchas notas y ustedes me están dando muy buenas ideas, así que hazlo ya. Ahora sí, siguiente punto, no invierto ya en colchones que sean incómodos, porque realmente eso no es una inversión, eso es un gasto, porque al final te das cuenta que tu cuerpo no lo agradece, que tu sueño no ha sido restaurador, que te levantas y te duele la espalda, te duele el cuello, estás incómodo en la cama. Entonces, con los años tú vas a fijarte que quizás a los 15, 16 años a ti no te importaba porque lo que tú menos hacías a lo mejor era dormir. Pero hoy en día, el poco tiempo que pasas en la cama, que sea realmente un descanso completo. Así que cuando vayas a invertir en un colchón, que no sea incómodo, que no digas, me lo voy a ahorrar. No, eso es, por ahí es que tú, no es una cartera, no es un vehículo, no es unos zapatos, primero en lo que a ti te acomoda, porque señores, si usted hace el cálculo matemático, donde uno va a pasar más tiempo en su vida, fijo, es en su cama, en su habitación. Seguimos con el punto 4 y ya no invierto en ropa muy grande que haya que arreglar. Si tengo mis excepciones, si es una pieza que de verdad me gusta y que no hay otro size y que entiendo que es un size más que el mío, pues perfecto, eso yo lo puedo modificar en algunas áreas. Pero si es una ropa que es mucho más grande, no. ¿Por qué? Usted sabe cuánto cuesta arreglar una ropa y más si usted vive fuera de aquí. En República Dominicana es más económico, pero en Estados Unidos eso prácticamente 50 dólares, 100 dólares por arreglar una ropa que ahorita te sale más la sal que el chivo y que realmente no vale la pena. Entonces, fíjese bien en su size, conózcalo. En caso de irse por el más pequeño, el más grande, siempre elige el más grande porque así tiene espacio para arreglar, pero trate de que no tenga que estar, yo digo que más que el dinero, las visitas en la calle con el tráfico, el calor y el estar sacando tiempo para arreglar algo, eso me mata. Usted calcula el tiempo que uno dura en eso, con cada pieza que uno quiera arreglar, uff, al año se va muchísimo tiempo y muchísimo dinero, o sea que evite eso. Punto 5, ya no invierto en acondicionador de cabello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Mejor me huele ese paso, directo la mascarilla y si tengo tiempo un día, la dejo el tiempo que diga el envase, 15, 20 minutos y si no, lo uso como un acondicionador y funciona a la perfección porque te puedes desenredar y te hidrata el cabello a la vez. Punto. Ahí me ahorré, ¿qué? Un buen acondicionador en República Dominicana te puede una buena marca, 2 mil y algo de pesos. Me lo ahorré. Importantísimo el punto 6, ya no invierto en ropa que no vaya con mi personalidad. Hace unos años yo tuve la codificación de color, donde me dijeron a la perfección y me encantó y tenía toda la razón de los colores que más resaltan mi tono de piel y me iluminan, me hacen ver la cara más jovial, más fresca, súper bien. Sin embargo, esos colores que le van bien a mi tono de piel no van con mi personalidad. Yo me disloqué, no pensé con mucha lógica en ese momento y lo que hice fue que motivada por ese curso, que me encantó, fui y compré todas las ropas que yo de top, o sea, que venga aquí cerca del rostro, que me iluminaba la cara, que me hacía ver como les digo más jovial y fresca. Y a la hora de la verdad, llené mi closet de ropa de colores que, en mi caso, yo soy de otoño brillante, son colores vibrantes y fuertes. No me la ponía. ¿Por qué? Porque yo no soy esa persona. Yo no soy de colores. Yo soy una persona de blanco, de negro, de rayas, de puntos, de azul marino, de crema, de beige. No me gustan los colores chillones, me gustan los colores neutrales. Beige, oatmeal, off-white. Esa soy yo. Entonces, entendí que aunque yo sé y estoy consciente de que hay otros colores que le van mejor a mi piel, yo uso algunas piezas así. Las uso cuando yo quiero llegar a un sitio, un trabajo, una maestría de ceremonia, quiero llamar la atención desde que me vean, quiero voltear cabezas, usted también inténtelo con su paleta de colores, pero se va a dar cuenta que al final lo que va a prevalecer es lo que le haga sentir cómoda a usted. Que aunque usted sepa que no es el color mejor, el ideal, el que más le guste, y que la gente le vaya a decir, wow, qué bien te queda ese color. Ok, no lo es, pero yo me siento más cómoda. Y al momento de vestirme, automáticamente, sin pensar, yo cojo esos colores que son más neutrales. Así que ya no compro colores vibrantes. Otra cosa que ya no compro son los brasieres con varilla. Yo tuve una cirugía plástica donde me puse, wow, eso es otra historia, no quiero contar esos detalles aquí, pero la cosa es que yo bajé mucho porcentaje de grasa y necesitaba arreglar mis senos. Entonces, para darle un poquito de forma, levantar y darle un poquito de forma, tuve que recurrir a un implante mamario. Y desde ese momento dejé de usar brasieres con varilla. Wow, es libertad, es que bien se siente, no hay necesidad de tener esas pechugonas así tan hacia arriba, no, no, más natural, más, la diferencia es que no decimos en especial cómo se siente. Me encanta. También yo he leído muchísimo que las brasieres con varilla, por el estar apretados, pueden ocasionar a la larga problemas en los senos. Yo me eliminé eso, yo ni siquiera verifiqué, porque ya tengo años disfrutando de mi pechonalidad con mis brasieres sin varilla. Me encanta. Este punto es sumamente importante y es el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al punto 8 y es no comprar ropa barata. Cuando digo ropa barata, no necesariamente económicamente barata, sino ropa que se note que sea barata. Dígase que la tela no es de calidad, que está mal cosido, que tiene los hilos deshilachándose, que tiene los botones mal puestos, que el material se nota que es pobre, que se siente incómodo, que te molesta porque es tan sintético que la fibra te pica, que te da dermatitis atópica. Miren qué diferente se oye cuando uno lo dice así. Que simplemente está mal estructurado. No. ¿Por qué? Porque no. Eso no tiene mucha explicación. Uno quiere verse bien, no necesariamente caro eso, no tiene que ver con caro. Hay marcas económicas que se ven bien hechas. Entonces, verte presentable, no es solamente cómo te ves de lejos. En una fotografía, ¡ay! nadie se da cuenta de los detalles. Es que cuando estés de cerca, en vivo con una persona, tú puedas apreciar que así como es su personalidad, así como es su elegancia, su clase, se mantiene en cada detalle. Así. Otra cosa que no compro son los nail polish o los esmaltes de uñas. ¿Por qué? Porque cuando te vas a pintar al salón de belleza, ellos tienen todos los colores habidos y por haber. Ahora bien, la excepción es cuando tienes un color específico que tú dices, ese color es muy difícil, se acaba rápido en el salón o nadie lo tiene. Entonces, ahí sí te lo puedes comprar. Para tenerlo en casa, si se te va a una esquinita, lo puedes arreglar un poco. Si te vas de viaje, te puedas tú misma pintar. Pero no te llenes. Bueno, yo me estoy diciendo a mí misma. Mamá María, recuerda, no compres, no te llenes en casa de esmaltes porque realmente los voto, los voto llenos y dañados. No los compro. Llegamos al número 10. No compro skin care o hair care porque a fulanita le fue bien con ese producto o con esa línea. No. Porque todo lo que tiene que ver con el cabello, todo lo que tiene que ver con tu piel y hasta con tu maquillaje es personalizado. Me ha tomado mucho tiempo en caer en cuenta y darle la razón. A mi dermatóloga, a ciertas personas que he escuchado, pero se la doy y hoy la comparto con ustedes. Personalizado quiere decir que vaya contigo, con tus colores de piel, con tu color de cabello, con tu textura de pelo, con tu piel y lo que tiene tu piel, lo que necesita. Eso no se comparte. Que coincidamos, que a ti te funcione con algo, porque tu piel es normal y la mía también, o la tuya es grasa y la mía también, coincidamos con algunos productos perfectos. Pero de cabo a rabo, la misma rutina, no. Tiene que ser específicamente para ti en este momento de tu vida. Les voy a dar un bono. Estamos en la posición 11. No compro piezas que sustituyan lo que realmente quiero. Dígase, yo quiero los mocacines de tal marca. Entonces, ¿por eso me voy a comprar los mocacines de X marca, que es mucho más económico? No, ya yo entendí que yo no funciono así. ¿Por qué? Porque al final me los compro, los más económicos, queriendo hacer o tener una especie de réplica o inspiración del que yo realmente quería para ahorrármelo. Y al final me quedo todavía viendo los que yo quería, en toda vitrina, viéndoselo a las otras personas, y lo sigo queriendo. Entonces, hacía el gasto doble, el económico y el más caro. Entonces, yo determine que si yo quiero algo de verdad y entiendo que es lógico con mis ingresos y mi presupuesto, en algún momento, de manera planificada, conseguirlo, entonces lo pongo en mi wishlist y no lo sustituyo por otro. Yo, cuando se pueda, cuando se ahorre y cuando sea necesario, hago la inversión. Pero no lo sustituyo, porque eventualmente siempre voy a querer quedarme y venir a comprar el que originalmente yo quería. Ese es en mi caso, analízate tú a ver si tú también te montas en mi tren y decides no comprar, excepto que sea lo que realmente tú deseas. Y por último, este es un extra bono, no compro joyas de diseñador. ¿Por qué? Porque primero, a mí no me gustan las cosas que tengan logos. No me gusta, a mucha gente le encanta, a mucha. Yo diría que a la mayoría de gente le gusta tener sus dobles CDs Chanel o su CD de Cristian Dior o... Yo sé que a mucha gente le gusta. Y está bien, no quiero decir que está mal, cada quien con lo suyo. Pero, ¿por qué no lo compro? Fuera de que no me gusta, porque no me gusta, la calidad de esas piezas no es en lo absoluto proporcional a lo que vale. Ahí lo que te están cobrando es un 10% de lo que vale y el 90% de la marca. De la publicidad que gastan, del nombre, del prestigio que tienen a nivel mundial. Eso no vale la pena. No lo compro. Y espero que tú tampoco, porque de verdad, no mentira. Tú haces lo que tú quieras ser feliz. Esto ha sido las 10 cosas que ya no compro segunda edición. Por ahí viene una tercera, porque sigo analizando y pensando también qué más no compro. Y vas a ver que tú también, si lo escuchas, vas a identificarte con muchas de ellas. La idea, sencillamente, es compartirles a ustedes por qué no lo hago, reflexionar un poquito sobre cómo me puedo ahorrar también ese dinero, si es posible, y cómo dejar de acumular. Tantas cosas tenemos que ni siquiera usamos. Una vez más, te recuerdo suscribirte. Aquí está, aquí, mi editora me lo va a poner aquí. Enciende las notificaciones para que con cada video que subamos tú también estés al día. Comenta, da like y te espero en el próximo video que subamos. Hasta la próxima.